¿Cómo te llamas? Lucas, ¿cómo te sientes? Siento que es una decisión muy estúpida ¿Por qué Lucas? No sé, son esas cosas que tu mamá me gustaría Yo sé que estaría bueno Te voy a contar Vamos, contamos nomás Lucas, disfrutad Lucas, ¿cómo te fue? Estoy bien ¿Estás bien? Tengo la guata de aquí Muchas gracias